El rey de la bachata Romeo Santos será honrado con el premio Billboard Top Latin Album de la década Gracias a su exitosa producción discográfica Fórmula Vol. 2 Anunciaron hoy Telemundo y Billboard Santos asistirá a recibir el reconocimiento a la gala de los premios Billboard de la música latina La premiación de mayor trayectoria y prestigio en la industria de la música latina Que se transmitirá en vivo el miércoles 21 de octubre por Telemundo Desde BBIT Center en Florida Comenzando con la fórmula roja de los premios Billboard a las 7 Y seguido con la premiación a las 8 La Fórmula Vol. 2 logró récord del álbum con más semanas en la lista Top Latin Album Con un total de 288 y contando Ostende además el récord del álbum con más semanas en el Top 10 Con un total de 168 y en la lista Billboard 200 el álbum le valió a Santos su debut más alto El número 5 el 15 de marzo de 2014 El ex líder de la agrupación Aventura ha logrado grandes reconocimientos gracias a las altas ventas de sus álbumes Fórmula 1 2012, Fórmula 2 2014, Golden 2017 Asimismo el también compositor ha sido honrado por sus grandes éxitos como Propuesta Indecente, El Perdedor, Obsesión y Enseñame a Olvidar entre otras Santos, quien acaba de cumplir 39 años, se unió en su más reciente proyecto a su paisano Alex Bueno para crear Nuestro Amor Su más esperado lanzamiento musical que estrenó el día de su cumpleaños durante el mes de julio Los premios Billboard a la Música Latina 2020 coinciden con Latin Music Week, Semana de la Música de Billboard Una experiencia virtual de 3 días dedicada a la música, cultura y entretenimiento latino, celebrando sus 30 aniversarios El evento tendrá lugar del 20 al 23 de octubre y presentará conversaciones íntimas con artistas, paneles con personalidades de la industria, actuaciones exclusivas y más Para más información y para reservar tu cupo visite billboardlatinmusicweek.com Los premios Billboard a la Música Latina también se emitirán simultáneamente en el canal Cable Hispano de Entretenimiento Univision a través de las Américas de Telemundo Internacional También tenemos que cancelan el concierto de Juan Luis Guerra en el Estadio Olímpico por el COVID El esperado concierto del artista dominicano Juan Luis Guerra en el Estadio Olímpico Félix Sánchez previsto para el próximo 12 de diciembre ha sido cancelado debido al distanciamiento social por el COVID La empresa productora SD Concerts emitió un comunicado para dar la información y de ese modo el público sepa que el dinero de la compra le será devuelto Literal Tour Grandes Éxitos Debido a la pandemia sigue afectando los eventos y las aglomeraciones de personas son imposibles en este periodo Hemos preferido cancelar y cuando todo se normalice buscar una nueva fecha que esperamos pueda ser en el 2021 Manifestó Simon Díaz Por último tenemos que Kim Kardashian está en República Dominicana con su familia La estrella de las redes sociales y la telerealidad Kim Kardashian celebró el lanzamiento de su nueva colección Skins en República Dominicana Así lo hizo saber en Instagram en una de las publicaciones en la que escribió Cena en la República Dominicana La Kardashian se encuentra en República Dominicana disfrutando de las playas junto a su esposo Kanye West y sus hijos Por último tenemos a Lili Estefan Fue una de las grandes polémicas de dar la noticia se convirtió en la protagonista Su divorcio la puso en el ojo de los mentideros de la farándula Que se inventaron todo tipo de razones por las que llegó a su fin su matrimonio con el padre de sus hijos Lili Estefan habló abiertamente sobre su divorcio con Lorenzo Luaces Quien llevaba 28 años de relación como parte del adelanto Rectable Tals de Estefan Una mesa redonda donde aparecerán varios miembros de la familia Estefan La compañera de la fórmula con Raúl de Molina del espacio El Gordo y la Flaca Contó que se enteró de la infidelidad de su marido por la extensión de un paparazzi Y mi esposo me dijo que tenía que decirme algo Y le dije ¿Qué? Dime rápido, tengo un show en vivo a las 4 Y él me dijo, un paparazzi me fotografió con una mujer y está pidiendo 200 mil dólares por las fotos Relató Lili en el show que se estrenará esta semana por la plataforma streaming Facebook Watch La presentadora cubana señaló que si hubiese sido algo pasajero ella lo hubiera perdonado Yo nunca pensé recibir la carta de un abogado diciendo que él había puesto el divorcio Imposible y hubiera hecho cualquier cosa para salvar a mi familia, subrayó En entrevista con Despierta América la conductora del Gordo y la Flaca dijo Que para ella fue un gran golpe ya que cuando se casó lo hizo para siempre Nada es para siempre, lo único que te asegura la vida son cambios Y a mi me explotó en la cara delante de todo el mundo Porque yo terminé en un escándalo que yo no tenía nada que ver con eso Por las malas decisiones de él, de Lorenzo De Lorenzo Por las decisiones que él tomó, terminé yo en un proceso público que fue muy doloroso para mí Y todavía lo sigue siendo Confesó con sinceridad la cubana Fue en el 2017 cuando la presentadora dio a conocer lo que estaba sucediendo con su relación En plena emisión del Gordo y la Flaca La comunicadora compartió con la audiencia la situación personal por la que estaba atravesando Por la que estaba atravesando y en enero de 2020 quedó divorciada de manera oficial J Balvin ha demostrado ser un fanático de la publicidad Y por eso usa su nombre para realizar intercambios publicitarios con marcas reconocidas internacionalmente J Balvin es uno de los cantantes urbanos más queridos en Latinoamérica Y una vez un gigante de la comida rápida lo percibió Decidió trabajar de la mano con el cantante colombiano Gracias a esta iniciativa Es que sus fans y seguidores Hemos percibido diferentes videos y fotografías en las redes sociales Donde J Balvin hace mención de esta gigante marca Si te has fijado J Balvin también trabaja con Lego Y es que aunque pasa desapercibido El colombiano también tiene gran impacto en la población Y es que si te ha gustado